Y por otro lado, el Ministerio de Salud dio a conocer el proyecto de fortalecimiento de acciones de los comités de salud en la participación social comunitaria, el cual tiene por objetivo promover la participación activa de la población en el diagnóstico, planificación, ejecución y control de los procesos sanitarios. A identificar los problemas de salud en su localidad y a que trabajemos juntos en la resolución de esos problemas, es que nuestro personal está siendo capacitado para poder trabajar en común con estos comités. Al momento llevamos más de 3.200 comités de salud en los 262 municipios del país, para los cuales tenemos una formación sobre la reforma de salud, sobre la organización, sobre el diagnóstico de salud comunitario, para que puedan identificar todos los factores de riesgo, para que puedan trabajar ellos de la mano con el Ministerio de Salud.